Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Cranades a Tokio Aquí os traigo un vídeo de las últimas compras que he hecho en Blu-ray y en 4K El Gran Salto, una comedia negra de los hermanos Coen Una película que, bueno, no la había visto hasta hace pocos días Y es una película que me gusta bastante, es bastante divertida, tiene momentos muy chulos Objetivo Washington DC Esta es la última película de las tres que hay Las otras dos sí que las vi hace mucho tiempo Y bueno, esta es la tercera parte que aún la tengo pendiente de ver En algún lugar de la memoria, esta es otra de estas películas que han vuelto a reeditar Rent Esta es otra más de las que han reeditado Estas son películas que, bueno, ya habéis visto en los últimos vídeos que hice de compras Pues han reeditado bastantes películas que ya estaban descatalogadas Fuerza Bruta, aquí vamos ya más con cine clásico Y otra también de cine clásico, Perversidad One Cut of the Dead Esta película la quería comprar más adelante Pero viendo que salió, bueno, gracias a Movies que avisó Que la edición está limitada a 1500 unidades Y con miedo de quedarme sin ella, pues la compré de inmediato Mujercitas, esta película que al comprarla, a publicarlo en Twitter Gracias a Gen Zinexin que comentó que esta película podía salir en 4K Aunque no hay noticias de ello al respecto Y es raro porque Sony no haya sacado ambas ediciones a la vez Pero bueno, a veces suelen pasar estas cosas También pasó algo parecido con John Wick 3 Que primero salió en Blu-ray y luego unas semanas más tarde salió en 4K Pero bueno, aquí, de momento que yo sepa, no hay noticias al respecto Y bueno, estuve pensando en devolver la copia en Blu-ray Pero no sé, a ver lo que hago finalmente Aquí vamos con Las aventuras de Dr. Doolittle Esta es una edición en 4K Jumanji, siguiente nivel Esta es la secuela de Jumanji y Bienvenidos a la Jungla Esta película a muchos no le gustaron A mí me ha parecido divertida Me gustó un poco más la primera de esta, la de Bienvenidos a la Jungla Pero bueno, aquí también me divertí bastante con esta película Y acabamos con 3 series La quinta y última temporada de Gotham Ahora vamos con una serie mítica Una serie de mi infancia y creo que de muchos Esta es la primera caja Que yo sepa, hay hasta 3 cajas si no me equivoco También es difícil encontrar estas películas No sé qué pasa últimamente con Selecta Que buscar estas ediciones suyas en tiendas físicas Es difícil Que yo sepa, solo está en Efrac Si no me equivoco Ya luego o su página web o en Amazon También se pueden conseguir Bueno, no se ve muy bien Pero es Juego de Tronos La última temporada La octava y última temporada A mí no me gustó mucho La verdad, como finalizaron todo esto Pero bueno, tenía que completar la serie Y no iba a dejar la serie coja A pesar de que a mí no me gustó el resultado final Y bueno, esta es la edición Digibook Sé que está en 4K Pensé en comprarme la en 4K Pero dije, como ya tengo toda la colección en Blu-ray Para que quede todo, más o menos Para que quede todo igual en diseños Pues la compré en Blu-ray Esta serie en 4K solo está la primera temporada Y la última Que son ediciones que están chulas Pero lo he dicho Decidí comprarla en edición Blu-ray Y bueno, estas serían todas las compras Que realicé el mes pasado Y nada más Sé que últimamente no estoy muy activa Subiendo vídeos Pero bueno El poco tiempo libre que tengo Pues lo utilizo para ver películas O jugar juegos O hacer las cosas que hay que hacer En esta vida Y bueno, nada más Hace poco subí una encuesta De hacer el unboxing de una figura Tanto la de Flash Como la de Cyborg De la Liga de la Justicia Por el tema este Bueno, actual Si lo seguís De el Snyder Cut Tal vez lo suba Pero a ver cuándo Y haré el unboxing de las dos En la encuesta gano primero Flash Pero bueno Si lo hago Haré de las dos figuras Evidentemente Cada una individualmente Y nada más Espero pronto volver a subir más vídeos Espero que todo esté bien Muchas gracias Y hasta la próxima